Cada uno de los juegos establece un orden simbólico, establece un orden de las cosas a través de una estructura. Y a veces está en la mecánica y a veces está en el mero símbolo. Pero os voy a poner un ejemplo. ¿Esto no significa? ¿No hay claro? ¿Se explica qué? ¿El símbolo de la Tricuerza? ¿Y qué simboliza? ¿Las tres diosas de Airo? ¿Es algo bueno o es algo malo? Es algo deseable. Y si estamos en un videojuego y vemos monedas, ¿qué hacemos? Las monedas son buenas. Son siempre buenas. Hay símbolos que están anclados en el trasfondo de nuestra cultura, están muy asentados en el fondo de nuestra cultura, que siempre representan algo. Pero siempre representan algo atendiendo a un sistema cultural concreto. Dentro de una cultura, una moneda puede significar algo muy diferente que en otra cultura. Dentro de una cultura, el dorado, los triángulos, el ascenso, puede significar una cosa muy diferente que en otra. Hasta ahí estamos de acuerdo en el relativismo cultural del significado de los valores. ¿Y qué es lo que quiere decir esto del relativismo cultural del significado de los valores? ¿Por qué en cada cultura simboliza una cosa diferente? Esa es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. Y sobre todo la pregunta, en este caso, es qué es lo que queremos transmitir a través de esos valores, de esos símbolos, perdón, que sabemos que representan algo. Que tienen una representación detrás. Como habéis dicho, el triángulo de la trifuerza está representando los poderes de las tres diosas. Y cada una de las diosas es a la vez una representación. Quizá en el CELDA es donde se puede ver más claramente esta simbología. Porque está muy bien estructurada y porque está muy bien conectada con el trasfondo ideológico de nuestra cultura. ¿Sabíais que representan poder, sabiduría y valor? Y que cada uno de ellos está representando a uno de los protagonistas del juego. En el CELDA, el antagonista es Gantor, que ahora lo pueden poner. El héroe es Link, el protagonista. Y la sabiduría está representada por un elemento dentro del juego, que está dentro de la narrativa, pero al que no podemos controlar, que es la sabiduría. Estas tres cosas tienen que estar en equilibrio dentro de ese juego. Porque si no existe ese equilibrio, esta es legitimada. ¿Qué sucede en el CELDA? Gantor roba el poder. ¿Qué sucede cuando tienes poder sin valor y sin sabiduría? ¿Cómo roba el poder Gantor? ¿A través de su valor? ¿A través de un movimiento sabio o a través de la astucia? Es a través de la astucia. Y a través de robarlo, ¿no? No está siendo valiente, está siendo cobarde. No está siendo sabio, está siendo astuto. Luego el poder que ostenta Gantor no está legitimado. La legitimación es social y es política. Y siempre requerimos dentro de nuestra propia cultura que quien ostenta el poder lo haga de una forma legitimada. Porque si no está legitimado ese poder, no se considera válido. Y por lo tanto, los héroes, que somos los valientes, tenemos que arrebatárselo. Porque la valentía es un valor, es un símbolo de que eres capaz, estás legitimado, tienes capacidad para ostentar el poder. Sobre todo si hay alguien que te legítima, que es la sabiduría. El celda es un ejemplo. Pero tenemos muchos otros ejemplos dentro de nuestra cultura y dentro de nuestro contexto político. ¿Podéis imaginar un movimiento político que no esté legitimado? ¿Qué es lo que legitima ese movimiento político? ¿Tenéis algún ejemplo? ¿Habéis pensado alguna vez en un movimiento político que no esté legitimado? La legitimidad se puede conseguir o por la fuerza, por el derecho de conquista, o por sufragio, unimesa, mediante elecciones, este tipo de cosas. Quiero decir, o yo qué sé, mediante meritocracia, por ejemplo. Hay muchas formas de conseguirla. O sea, supongo que aquel poder o movimiento que llegue a tal, pero que no esté legitimado, se podría considerar un golpe de Estado. ¿Quién legitima? ¿Quién legitima? ¿O qué? Ya hemos visto que hay muchas formas de legitimar un poder. Pero tiene que haber determinado consenso. El concepto de la aceptación social de ese poder nuevo. Y en cada sociedad, en cada momento, esa legitimación es diferente. A veces, dar un golpe de Estado es absolutamente legitimo. El pueblo te acepta porque ha sido el más fuerte. Podemos imaginar tribus, por ejemplo, que no sé si lo harán, sino, donde quien mata al jefe es jefe por derecho. Como los dos raki de Juego de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de la ficción. Si tú eres capaz de matar al cal, te conviertes en alcal. Y a la calessi le dan. Y se va. Porque ya no está legitimada. ¿Quién legitima a la calessi? El cal. Ejemplos frikis. Para contextos frikis. Eso está muy bien. Entonces, esos mecanismos de legitimación, cómo el poder adquiere legitimidad, es diferente en cada uno de los contextos. Eso tiene que estar claro. Y que esta simbología, toda la simbología que se crea dentro de una cultura, todo ese universo simbólico, está legitimando ese poder. Eso es algo muy importante. Porque pensemos en los dos raki, ¿no? ¿Cuál es la simbología que tienen? Y cómo todas esas campanillas que se ponen en la cabeza, las marcas, los cortes, ¿no? Representan la fuerza que tienes. Cada enemigo que ha muerto, ¿no? Te pones una campanilla. O tienes el pelo más corto según si has perdido un combate, ¿no? Y el cal siempre tiene el símbolo del pelo largo. Y de las campanas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más símbolos de esos, quien los acumula en ese contexto, es el que está legitimado? Siguiendo con Juego de Tronos. ¿Quién está legitimado a ostentar el poder en Poniente? El rey. ¿Y cómo consigue ese rey? ¿Cuál es toda la simbología que está alrededor? La mano, el trono con las espadas, lo que simbolizan las espadas dentro de ese juego, las que están en el trono, la incomodidad de gobernar los siete reinos, ¿no? En Hyrule es esto. Este es el símbolo de la realeza. Pero podemos encontrar otros muchos, tanto en la ficción como en la realidad. Podemos encontrarlo si analizamos muy dentro de nuestro contexto político actual, cuáles son los símbolos que nos legitiman y qué es lo que deslegitima también. Y cuál es ese camino. Para hacerlo, para ver esos símbolos que están dentro de los videojuegos y que, aunque no queramos, los estamos transmitiendo, es muy posible que cuando estéis trabajando en el contexto de vuestro videojuego, cuando estéis trabajando en la forma que le vais a dar al universo, estéis introduciendo cosas propias de nuestra cultura. como que el bien es blanco y el mal es negro. Y eso significa... ¿Este es el bueno o el mal? El mal. Malísimo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? Pasaoslo, me las decís y yo las hago. Pasaoslo, me las decís y yo las hago. ¿Qué pasa? Brazo en alto es una pose maligna. Vale. ¿Qué más? Es grande y fuerte. Bueno, vestido de malo. Se ve. Claro, pero yo lo que quiero es abrir ese símbolo. Ahora mismo estamos tomando el símbolo como una caja negra que tenemos que abrir. Entonces, ¿está en un vestido de malo? Bueno, vamos a pasar primero a la fase descriptiva. ¿Por qué está vestido de malo este tío? Es oscuro, es negro. Y su ropa negra. Ropa oscura y negra y roja, ¿no? Negra y morada, por ejemplo. Militar. ¿Y qué ejército podría llevarse armadura? ¿A qué nos recuerda? ¿A qué cultura que conocemos? Os hago un chum. Es un puto moro. Es un moro. Voy a apuntar lo que ha hecho Luca. Es un puto moro. Es que es un poco difícil, pero si recordáis el personaje de Garondorf. ¿Veis todos los símbolos que lleva dentro de la ropa? Que evoca la cultura arabesca, ¿no? Ahora sí, ¿no? Cara de malo. Cara de cabreo. Ahora os podéis imaginar un poder que sí esté legitimado por estas características. Porque en Ilyule no. El poder que está legitimado en Ilyule no es un poder fuerte. Los dos rakis sí lo son. Son fuertes. Son árabes. Los dos rakis, ¿no? Los pesas, más bien. Moros. Son los que nunca van a tomar el trono de Poniente. Aunque te dan esa impresión. ¿Conocéis otros videojuegos donde suceda esto mismo? Donde el malo sea negro, moro, sea grande, fuerte, tenga ropa oscura, negra y morada. ¿Se os ocurren otros videojuegos donde el mal, o el poder ilegítimo, más bien? Tenga este aspecto. A patadas. O sea, es que los hay a patadas. Si os ocurre, si hay alguno, voten pronto. Pasadles el micro. El warcraft, por ejemplo, cuando alza se va cayendo cada vez más en el lado oscuro, podríamos decir. Lo que pasa es que en pedro lo que se pone como más pálido, ¿no? Pero con facciones. Sí, sí, con facciones de se me está pudiendo el cuerpo, cada vez soy más malote y mi alma ha desaparecido. Exacto. Exacto. Si estamos queriendo crearnos, estamos en un proceso de creación de un videojuego donde el universo simbólico representa o está legitimando un poder ostentado por un líder bueno, por alguien bueno, amable, cercano, democrático. No podemos ponerlo así porque estos son los malos y vamos a hacerles la guerra y a tirarles bombas, ¿no? Pues son malos. ¿Entendéis? Hay un salto muy pequeño entre esto y el racismo. Entre esto y la xenofobia. Está legitimando otro tipo de poder del que hacemos gala. En nuestra cultura. E inmediatamente lo identificamos con los malos. Pero esos malos están muy ligados a algo que sí conocemos en la realidad. Es lo que buscaba el diseñador porque en nosotros surte un efecto. Exacto. ¿Por qué a las mujeres se les evalúa directamente por su físico? No por si es buena o mala. Eso no lo habéis dicho todavía. Pero, exacto, tenemos un contexto sociopolítico androcéntrico. Los hombres están en lo público, por lo tanto, les evaluamos por sus habilidades, por sus características morales, por su personalidad. A ella lo primero es guapa, está todo buena. No es sabia, ¿no? Y mira que os he puesto, sabiduría, celda, ¿no? Sabia, bueno, sí, que algo sabrá, ¿no? Que sí, podemos hablar después. Ya hemos asentado si nos la follaríamos o no. Ya hablamos de ella. Pero en el primer momento es una mujer, ¿no? Entonces vamos a ver si es guapa. Y ha sido automático, totalmente automático. Pero no pasa nada. No es que directamente seamos machistas por pensar eso. No es que seamos unos cerdos machistas y nos tengamos que fustigar por eso. Es que está dentro de nuestra cultura tan anclado que lo tenemos dentro de la piel. Lo respiramos todo el rato. Todo el aparato cultural de estereotipos de género, de representación, es ese. Las mujeres se han convertido en un símbolo. Por eso se dice tanto la mujer no sé qué, como si solo hubiera una. No, se está hablando de la idea platónica, ¿no? En el sentido platónico. Se está hablando de la mujer como estereotipo, como si cada una de nosotras fuéramos un estereotipo o una copia o mala copia de ese estereotipo. Seguimos anclados en ese tipo de universo y es muy difícil quitárnoslo. Pero desde la parte de diseño de juegos tenemos que tomar conciencia y saber que lo estamos haciendo. Ahí es cuando ya se te pueden decir si eres machista o no. Si lo estás haciendo a posta o no lo estás haciendo a posta. Si estás queriendo ser crítico o no estás queriendo ser crítico. Pero sí que sabéis que a vuestras mujeres en vuestros videojuegos o a vuestros personajes femeninos de lo primero que van a hablar es decir si están buenas. Luego va a venir todo lo demás pero lo tenéis que saber. Es que a mí me parece que es una cosa muy importante y desde mi punto de vista la lucha política consiste en ver esas cosas. En verlas desde las dos partes, ¿no? En mirarlas desde los dos lados. En estar en esa ambivalencia y contemplar las dos partes poder ser consciente de eso y poder actuar en consecuencia. ¿Yo quiero que a mis mujeres se les juzgue solo porque están buenas? Pues voy a hacer otro tipo de personaje o voy a seguir con lo mismo. ¿Yo quiero que mi malo esté legitimando este tipo de poder y que sea un tío y que sea así? Sí, no, ahora lo voy a hacer, ahora soy consciente. Para mí ese es un objetivo muy importante siempre que estoy en un contexto como este. Vamos a desarrollar videojuegos, vamos a estar transmitiendo valores. El videojuego es puro símbolo, en el videojuego el mapa es el territorio, es un símbolo constantemente, cada una de las partes del juego son símbolos. Hay símbolos muy evidentes como esto y hay símbolos que no lo son tanto o hay símbolos que ya entran dentro más de un plano todavía mucho más abstracto, pero los que podemos controlar de los que somos capaces de ver y de los que somos capaces de hablar y de poner sobre la mesa en nuestro proceso de diseño son estos, estos son clarísimos. Características de Celda está buena, ahora vamos a decir si es sabia, ¿no? Además, ¿qué tipo de sabiduría tiene Celda? ¿Le irías a pedir consejo a Celda? Te guía, Celda. Celda es ese mecanismo regulador de cuidado está cuidando al protagonista. Otro estereotipo, Pluck, ¿no? ¿Está buena o no está buena? ¿Le cuida o le va a matar? ¿Y cómo te guía? A mí lo que, o sea, me hizo mucha ilusión, ¿no? Cuando estaba leyendo la trifuerza y tal con las diosas que habían creado esto y cuando leí la descripción que hacían de sabiduría, era magia porque no son sabias en el sentido de han leído mucho y están súper ilustradas, no es que están tan en contacto con la naturaleza que la mística les entra por el cuerpo, ¿no suena algo eso? a un discurso de las mujeres y la luna, la naturaleza femenina, es otro discurso estereotipado, ¿no lo conocíais? Existe, súper hippie además, ¿no es que? y súper católico, y súper católico, claro, ¿la Virgen María? ¿Conocéis a la Virgen María? ¿Se os suena de algo? ¿Qué tipo de sabiduría tiene la Virgen María? ¿Puedo quedarse embarazada? ¿Por qué sí? ¿No hay sucia? ¿No hay sucia? ¿De sabiduría? Perdón. Es que me estaba viendo ya el videojuego, por favor. Súperpoder, me quedo embarazada. Es madre, ¿no? Poder de convicción. Bueno, luego nos imaginamos el videojuego. Ahora dentro del imaginario católico es la madre, ¿no? La cuidadora, la que es sabia casi por instinto. No lo busca, pero está muy ligada al instinto, está muy ligada a lo pasional, a lo emocional, al cuidado, al cariño por su hijo, ¿no? Y por su Dios. Mientras los hombres cuando son sabios están más ligados a lo racional. Lo vais a intentar meter en los juegos. Porque sí, lo tenemos en la piel, lo tenemos en nuestra forma de ver el mundo. Nuestro imaginario está construido así. ¿Cómo es el héroe? Guapo. El héroe es guapo. Bonito. Es bonito. Es sabio. Femenino. Es femenino. Es ario. Es de verdad. Existe. No habla. No habla. El héroe no habla. El héroe eres tú, Link, se llama Link por eso, ¿no? Porque es el enlace con el protagonista, igual que el personaje de Pokémon, no habla porque tú le das tu propia personalidad. ¿Y qué más podemos decir de él? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es ese tú? Puedes decir lo que el jugador... ¿Cómo se ha inventado Nintendo que eres tú? ¿A quién está dirigido este juego? ¿A quién está dirigido este juego? Sí. Y heterosexuales. Exacto. Muy heterosexuales. Pero aunque sean heterosexuales, el héroe tiene que ser guapo. Y si eres guapo, te tienes que parecer una tía. Sí. Puede estar bastante relacionado. Es muy importante también ponerse de alguna manera las gafas del género, ¿no? Y poder ver eso. Y del discurso patriarcal que puede haber detrás de esto. Pero hay más. Hay un discurso clasista, hay un discurso racista, pero también hay un discurso de legitimidad del poder. ¿Cómo adquiere Link el poder? ¡Chan, chan, chan! ¿Qué hace Link? Ser el elegido. Todos son los elegidos, lo llevan en la mano. ¿Se ayuda a la sabiduría y es valiente? Tiene valor, ¿no? Que es a lo que le damos valor. Lo que está legitimando que Link ostente el poder es que le apoya la sabiduría y es valeroso. Y se enfrenta a múltiples aventuras, ¿no? Y es capaz de resolverlas. Ese es el tipo de poder que queremos. El del héroe valiente, que encima es bueno, está en contacto con la naturaleza. Y la diosa le protege y la princesa también, ¿no? Le da la sabiduría y demás. Son formas de legitimación. En muchos videojuegos es así, como este, ¿no? Hay otros videojuegos donde no. O sea, si juegas a orcos contra hombres, no es así. ¿Cómo se legitiman los orcos? ¿Habéis jugado a ese? Pues a hostias. ¿Cómo se legitima un poder orco? O cazando jabalís, haciendo cosas de orco, no sé. Cazas, te peleas, bebes cerveza. A mí la cuestión de cómo se tratan... ¿Cómo se tratan las diosas dentro de la mitología, dentro de nuestra cultura, no? Me parece una cuestión súper interesante porque aunque siempre decimos, estamos en un universo patriarcal, una estructura patriarcal. Pero entonces, ¿por qué las diosas que inspiran son mujeres? Porque son sabias y protegen. ¿Y de dónde les viene esa sabiduría? Porque luego quien gobierna es un hombre, ¿no? O sea, en toda la mitología renacentista y barroca y demás... Es que estaba pensando concretamente en esa época, ¿no? Son las diosas de la justicia, no sé qué. Y las griegas también, claro. O sea, si esto viene de... Siempre hay un dios masculino en lo alto y es el que le otorga el poder a ellas, ¿no? No siempre, pero bueno, centrémonos en este caso, ¿no? ¿Cómo son estas diosas? ¿Qué valores tienen? ¿Qué aspecto tienen? A ver, ¿quién guía Ganondorf? El rojo. La negra. Bueno, no veo roja. Sí, es negra. No, no la veo negra. La veo roja. Bueno, sí, de verdad. Y es un dios... Es un dios hindú, ¿no? La de Link está todo despistada y diciendo, pues aquí me han puesto para la foto. Y la otra, la de Zelda, que dice, ¡hola! Qué sexismo, y dice la otra. De hecho, somos capaces de interpretar símbolos así. No nos hace falta pasarlos al discurso siquiera. No lo necesitamos, lo sabemos. Muchas veces es porque ya está dentro de nuestro sustrato cultural todo ese universo simbólico, toda esa estructura simbólica está asentada. Otras veces nos la da el juego y nos molesta y nos lo pasamos bien. Como por ejemplo en este. ¿Conocéis este? The Big One. Pues vamos a jugar. ¿Quién quiere jugar? Euridice, tú y yo has jugado muchas veces. ¿A quién le apetece jugar? Venga, venga. Yo estoy muy mayor para esto. Haz clic ahí para jugar. Yo pensaba que era un ad de estos. Ahora vemos la publicidad. Prestad atención a vuestros ordenadores. ¿Qué nos pone ahí? ¿Qué nos pone ahí? No presiones. No presiones nada para jugar. Voy a mover las flechas para moverme. ¿Por qué se mueve el puto cuadrado? A lo mejor se mueven las letras. ¡Oh! Soy un genio. ¿Por qué me hago más grande? Bien. Te dice antes que no irías hacia la luz, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Tenías toda la razón. Sí, pero es que he intentado saltar y no salta. Entonces. Anda, a ver. Oh Dios, ¿por qué está cambiando el color? ¿Por qué está cambiando el color? No quiero ganar la luz. Te dice, tiene que haber otra forma de salir. Esta de aquí, pero... Pues otra vez. Esta de aquí, ¿por qué está cambiando el color? Es la joda, es la joda. Ya está. Te das pesad... Es la joda. Os está fastidiando, ¿eh? Tienes que darle la I. ¿A la I? Creo que sí. Puedo ignorar a la criatura y ya está. ¿Cómo es? Esa es la salida fuera. Sí, oye. ¡Oh! ¿Alguien quiere sufrir también? ¿Quieres jugar? Venga, cambio. ¿Quién viene? Aunque creo que estamos sufriendo todo por ahí. Tienes tiempo, ¿eh? Corre. 21. 20. 19. 18. 16. 15. ¡Ah! No te destruyo. ¿Qué dices? 24. 23. 22. 21. 20. 29. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! No, no, no. No, no lo imaginaba. ¿Te solías confiar en mi? Ya no te miento más. Toma, 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 toma. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Qué? El muelle. Sí, el muelle, ya. Prefiero suicidarme en este caso. Yo no llevo ahí, yo no llevo ahí. El muelle no me pido. Ah, vale. No llevo ahí. 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 ¿Este fue a Goku? Con lo que está jugando y por lo que funciona es porque rompe con los símbolos de los videojuegos. Coge el universo simbólico clásico de los videojuegos, lo arruga, lo tira a la papelera del malo de vuestro juego. Aquí. Yo creo que ya paramos, más o menos está claro. ¿Para tener mucho a nivel de paz? Sí. No sé, aquí sí como ya tampoco se ha metido más. Sí. ¿Cómo se llamaba? The pick one. Uno. Como os decía, esto se ha cargado directamente, otro tipo de símbolos que también están en los videojuegos. ¿Cuáles? La luz. Se están cagando las mecánicas, ¿no? Están cogiendo las mecánicas de juego y tú tienes, puedes saltar, no sé qué, no sé cuántos, pero lo que representa eso de cojo monedas me dan vida, ¿no? ¿Cómo lo podemos entender como mecánica o como símbolo directamente o como forma de obtener victoria? Me lo cargo. ¿No? Y ahora cojo moneda y muero. Cojo pinchos, caigo en pinchos y es positivo. En realidad pasaba algo cuando cogías pinchos al principio, pero sonaba a que cogías monedas en el Super Mario, que entonces decías más. No me puedo dejar nada, pero no pasaba nada. Luego ya servían para algo. Los monstruos. ¿Qué mecánicas estaba cargando? Del Super Mario. Ha cogido un juego de plataformas clásico que conocemos, que es el Mario, le ha metido otra narrativa además y ha empezado a alterar todo lo que representaban esas mecánicas para nosotros. Creíamos que saltar era saltar, pero de repente saltar era matar en el Mario y no nos habíamos dado cuenta. Pero estaba representando algo. ¿Qué representaba el espacio? El espacio es una tecla, pero estaba en nombre, en el lugar de una acción, que era saltar. Las flechas, la J, la K, todo lo que estamos metiendo dentro de mecánicas, podemos estar acostumbrados a ellas o no, y podemos jugar con esa parte también y es muy interesante. O sea, de hecho The Pit One es un juego que vicia muchísimo, engancha mucho porque dices, ¿y ahora qué va a pasar? Yo creía que iba a jugar a un plataformas normal, pero estoy jugando a un plataformas que me ha cambiado algo. Gracias por ver el video.